Hola, hoy os traigo estos pimientos del piquillo rellenos de bacalao fáciles y rápidos puesto que tanto el bacalao como los pimientos los vamos a comprar ya en conserva su presentación de la mesa es espectacular y están buenísimos bueno pues para hacer esta receta vais a necesitar los palitos de cangrejo o de surimi, los huevos de carorniz, huevos de gallina, pechuga iceberg, mayonesa o salsa ligera light, los pimientos del piquillo enteros que venden ya en conserva, granulada de bacalao que la encontráis en los supermercados en la zona de refrigeración bueno pues comenzamos la receta poniendo los huevos de gallina en un cazo con agua al fuego le poneremos un chorrito de vinagre y un puñadito de sal nos llevamos a ebullición una vez comiencen a hervir contamos un total de 10 minutos pasados los primeros 5 minutos de estos 10 vamos a añadir los huevos de codornil para que se cuezan junto con los huevos una vez han pasado estos 5 minutos ya lo apagamos y cambiamos el agua los dejamos en agua fría que vayan atemperando bueno pues ahora una cuña de lechuga iceberg que hemos limpiado estamos cortando mitad en juliana y la dejamos preparada en el plato donde vamos a servir los pimientos los pimientos asados les limpiamos un poquito los restos del asado que les quede así como las pieles y las telpitas que tengan dentro y los dejamos escurriendo en un escurridor bueno pues ahora vamos a preparar ya el relleno y cortamos en tiritas finas los palitos de cangrejo para luego cortarlo más pequeñito en cuadritos esto lo ponemos en un recipiente y le añadimos la abrandada que hemos comprado con un tenedor pues pisamos todo e integramos bien con los palitos la reservamos y nos vamos a pelar los huevos que ya los tengo pelados y os pongo aquí un vídeo donde se ve como se pelan los huevos de codornil muy muy fácil los partimos por la mitad y reservamos los de gallina los trocearemos pequeñitos para poderlos incorporar a nuestro relleno yo de los tres huevos de gallina que he utilizado los he troceado todos a excepción de una yema que he reservado para rallarla y decorar la ensalada después aunque al final no la he utilizado pues ahora ya añadimos las cucharadas de mayonesa o de la salsa que más nos guste hasta que todo esto esté bien integrado y ahora ya con una cucharita de postre rellenamos los pimientos conforme vayamos poniendo el relleno iremos presionando hacia abajo y así todo el relleno ocupará el pimiento y no habrán huevos los colocamos en el plato que tenemos la lechuga cortada y así hasta que acabemos con todos los pimientos en mi caso me salieron siete en cada lata pueden salir entre seis y nueve pimientos por eso a mi el relleno que sobró lo deje en el centro con un molde para que luego en la mesa pues cada uno se sirva un poquito del relleno y un poquito de lechuga esta combinación la verdad es que está realmente buena ahora le puse ya los huevos de codorniz y toda esta ensalada pues la alineé con un poquito de aceite de oliva y le puse unas hojas de albahaca fresca bueno pues este es el resultado si os ha gustado este vídeo dale al me gusta suscribiros al canal para no perderos las próximas recetas comp suffers eh 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 ah 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 CC por Antarctica Films Argentina